Se vino de Guatemala a la Unión Americana Le dijo a sus viejecitos que muy pronto regresaban Que nomás cumplía sus sueños y muy pronto los miraba Dos días duró en el desierto para llegar a Arizona Se fue con rumbo hacia el norte y hasta ni oír si llegaba Comenzó lavando platos y entraba duro a la chamba Se mudó para Pensilvania, allí su suerte cambiaba Conoció a una bella dama de la cual se enamoraba La vida recompensaba y dos princesas le daban Como da vueltas la vida, tengo al dedo lo que quiero Más no todo es alegría, porque no todo es dinero Extraño a mis viejecitos, llevo veinte años sin verlos Ni modo así es el destino, hay que seguir el camino Más no crean que yo me olvido, de todos mis amigos Los que me echaron la mano, saben que cuentan conmigo Así les llevo por nombre, esquivel por apellido No me olvido de donde vengo, al de Arro de Ola Espino Allí tengo a mis hermanos y a mis padres tan queridos Ola Espino No veinte años sin verlos Ni modo así es No veinte años Gracias.